Así es, este viviente desde la televisión digital damos a conocer esta trágica noticia del municipio de San Marcos, Santa Bárbara, donde han asesinado en su propia vivienda al exalcalde municipal por varios periodos, Héctor Darío Borjas, conocido como Héctor el Padrón Borjas. Fue asesinado por individuos desconocidos con arma de fuego, calibre desconocido. Le dispararon por varias ocasiones en su humanidad. Ya elementos de la policía están llegando a la escena donde han asesinado a una persona que fue líder del Partido Liberal de Honduras. Fue alcalde por cuatro o cinco décadas aquí en este municipio de San Marcos, Santa Bárbara. Y él ya tenía algunas denuncias que tenía amenazas a muerte, pero estas, entiendo, no fueron concretadas por las autoridades correspondientes. Y este día, hace unos momentos, le han dado muerto a un ciudadano que fue muy distinguido aquí en San Marcos, alcalde por varios periodos y muy servicial. Él era miembro del Partido Liberal de Honduras. Las autoridades correspondientes harán el levantamiento de ley del cuerpo sin vida de Héctor Darío el Padrón Borjas aquí, en el barrio arriba de San Marcos, Santa Bárbara, donde vivía. Esperaremos a Medicina Forense, a la Dirección de Investigación Policial y, por supuesto, al Ministerio Público para que haga el levantamiento de ley del cuerpo sin vida de esta persona distinguida, muy querida, en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara, Héctor el Padrón Borjas. Con este informe, para Hable como habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.